Amigos buenos días donde quiera que se encuentren muy muy buenos días nos encontramos aquí en Kirkland Washington llevándoles para ustedes tomas inéditas a la puerta de su hogar a la puerta de su negocio al balcón de su ventana mandándoles saludos por allá a todos ustedes hasta hasta por allá hasta Inglaterra la señora Sandy Malek allá Rusia la señora Tatiana hasta por allá tierras hermosas por allá michoacanas por el compagilo por allá el tarasquito de tierras michoacanas a todos amigos michoacanos muy buenas tardes nos encontramos esta tarde hermosa friolenta como tiene que ser frío frío está el clima super frío estamos mirando los amigos de la labor los amigos del trabajo los amigos de la construcción por ahí hay un canal de algún señor que se dedica a grabar en la construcción y cada rato lo corren de las construcciones porque es que está carajo no crean andar grabando dentro de las construcciones el riesgo las compañías no quieren correr el riesgo del de los de las aseguranzas ni nada de eso aquí nos encontramos esta tarde es día es día todavía son las 10 de la mañana van a ser las 11 de la mañana van dando de salud para mi pintoresco y polvoriento pueblo de la cañada municipio del marqués querétaro por acá unos pintores que lo voy a grabar a esos a ellos pero los voy a grabar de acá lejecitos porque si me acerco ahí con ellos para que miren las peri peritecias y pericuecias que hacen los pintores por eso no los dejan grabar a los amigos allá que andaba grabando mandandoles saludos al amigo adolfo mondragón del tapnash roofing donde quiera que se encuentra amigo adolfo muy buenas tardes donde quiera que te encuentres la señora arturo sandoval hasta california muy buenas tardes pueden ver al pintor que anda ahí pintar al pintoresco pintor que anda pintando es una manera de que dicen los güeros no 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 porque porque está agarrado del techo la escalera son una es una compañía creo que es una compañía de 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 chinos la compañía entonces lo que dan pero lo que está haciendo lo que están haciendo ahí los amigos pintores es más que ilegal poner la escalera plana en el roof de en el techo de metal está bien que estén agarrados de cuerdas pero mira nada más son las peritecias que tienen que andar haciendo es lo que están llevando para ustedes es por eso de que allá adentro es posible y es posible de que no me dejen grabar pero lo que ando haciendo son donde ponemos con un edificio de muchos departamentos los que se andan elaborando aquí y de una u otra manera pues allá andamos trabajando son seis pisos son tiene 40 tiene 50 departamentos cada piso pues creo que el trabajo es en los que están trabajando ahí tienen trabajo para un año y medio eso es lo que estaba yo escuchando ahí los los informes el chisme por ahí de las personas que andan trabajando allá adentro mandándoles saludos para por allá para lupe la mera chacalosa lupe lupita es la mera chacalosa y de la de la del coquingán y el lupe donde quiera que se encuentre saludos lupe aguilar oriunda por allá de tierras michoacanas y claro que también mandándoles saludos al señor de tingambato al señor todos los amigos por allá de la de la ladera michoacán chiquitillo michoacán es amigos por allá de ella es de aguilillas de aguilillas michoacán pues es lo que está llevándoles por acá es una mañana completamente fría supuestamente iba a nevar estos días pero no ha nevado para nada y esperemos que siga así para poder seguir elaborando por para poder seguir ganándonos para la chuleta es lo que andamos llevándoles para ustedes desde este desde esta parte de aquí como esos de esos que andan pesos pintores y andan rifándose la vida ahí y rifándose de que llegue el supervisor del l ni porque le va a dar un buen les van a dar un buen un buen ticket que tienen el boom hasta allá pero no alcanza el boom porque está muy alto y está entre curvado ahí en la esquina esa pero ya andan pintando está muy frío muy frío y como estos que están acá trabajando pues si andan completamente trabajando legalmente porque el boom les los lleva para arriba y para abajo como tiene que ser mandándoles saludos para allá para la cañada hércules querétaro el señor al señor javier lópez la señora alejandra a este al señor al señor jovenón misael lópez a todos ellos ahí por allá oriéndose la cañada querétaro vamos a grabar un ratillo más por aquí a ver qué es lo que se puede grabar pero está muy muy frío aquí demasiado frío amigos tengo una buena noticia buena buena noticia este el día 13 de este mes se va a hacer un baile para el día del día del amor y la amistad y también celebrando el el aniversario segundo aniversario del canal de su servidor alejandro va a haber banda va a ver estamos por conseguir un grupito por ahí en banda y un grupo un grupo norteño por ahí vamos a hablarles decirle al compagilo a ver que lo si quiere cooperar también para para el canal pero ya hay una banda por ahí vamos a ver si la banda cierra sol también nos hace un paro por ahí para eso el paro esto va a ser ahí en el en la plaza como se llama esta plaza en este momento no recuerdo el nombre de la pala plaza pero es donde va a ser nos han prestado el lugar ahí muchísimas gracias va a estar el compagorre también muchísimas gracias al que anda moviendo los hilos para ahí para que nos presten los lugares donde la plaza la adictiva por allá de narlington así se llama la plaza y un saludos para allá para el restaurante y taquería y lonchería el cabrito ubicada en Washington claro que sea el señor arturo artemio correa artemio gloria muchos saludos y muchas gracias por su patrocinio aquí al canal este no traigo el anuncio ahorita se quedó ahí arriba en el trabajo son las perites que tienen hacer los pintores anteriormente yo trabajaba de pintor exterior y a veces que tenía uno que subirse en las escaleras del de los 40 los 40 pies y ando uno hasta arriba hay compañías que son muy responsables pero otras que son muy irresponsables esa ya me acordé que son una compañía de coreanos porque una persona que anda trabajando conmigo raúl por allá no recuerdo ayer estaba platicando con los dueños de la compañía y digo que la compañía los los trata mal me lo trataron mal pero anda trabajando ahora con la compañía los los washingtonians por eso se llama la compañía y este dice que son coreanos y son bien explotadores pues hay de todo en esta vida entiendes y uno con la necesidad de trabajo también tiene uno que atorarle como sea de un lado a otro pero aquí nos encontramos esta hermosa mañana mandándoles saludos por allá a todos amigos por allá de blember colorados amigos de arizona muy buenas tardes muy buenos días saludos por allá hasta chicago y no y saludos hasta allá avanzaba saludar a las bandas la banda sierra azul la banda candela la banda la banda sierra oaxaqueña también por ahí a ver si nos dan un chance por ahí de tocarnos un día de es unas dos tres rolas por ahí por ahí el compagilo y sus sembradores del norte búsquenlo al compagilo y sus sembradores del norte del norte por ahí se encuentra al dj people por ahí donde quiera que se encuentre el dj people sonido estereofónico el potro una gran un gran sonido del sonido el sonido el potro el el sonido de los grandes agrupaciones de los grandes grupos musicales que llegan aquí es acciaró sonido tipo sonido del potro pues podemos ver que ya están bajando su escalera que estaban vaya ayer quería grabarlos porque estaban por el otro lado de la verdad que sí 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 se pone uno a pensar eso y los chinitos como siempre nada más milando ya bajaron la escalera porque han de haber pensado ahí está el dedo y ahora que los quiero enfocar a agarrar eso ya no los alcanzó a agarrar bien pero amigos es lo que les estoy llevando yo me paso a retirar esta tarde y así creo que creo que sí ya ya terminaron o no todo les faltó pero la doñita esa nomás se me queda mirando que estoy grabando por acá ya le estás para la ley que mire esto un amigo le sale una multa pero una súper multa de esos grandotontas de las chonchotas al salud por ahí al amigo ya ir al amigo güero alias el alias el liceo salinas por allá de por ahí de san juan del río querétaro todos amigos querétanos muy buenos días muy buenas tardes hasta con pala jalisco salen saludos saludos a sus compañeros guajeros saludos al señor jueves más saludos a la señora gloria rosales saludos a la poderesísima y la famosísima betsy guzmán por ahí también saludos por allá su potente y poderoso esposo luis luis zúñiga saludos para ellos saludos para luis para para el compa chato para el otro su hermano también a todos sus amigos por allá de copala una gran comunidad de copala que andan aquí están trabajando muchos copalas muchos amigos de copala de copala se encuentran en son teyperos andan demasiados amigos por allí trabajo